The Economist expone ante el mundo la realidad sobre el gobierno Petro, una constelación de escándalos. The Economist, uno de los medios más importantes del mundo, volvió a referirse este miércoles 7 de febrero con respecto al gobierno del presidente Gustavo Petro y señaló nuevamente que el jefe de estado se encuentra envuelto en varios escándalos. Igualmente, puntualizó en su cuenta oficial de X, los colombianos eligieron a Gustavo Petro para poner fin a los sucios negocios de la élite política del país. El presidente ahora se encuentra sumido en una constelación de escándalos. El informativo además comporteó una vez más el artículo que hizo hace unas semanas sobre los procesos que hay actualmente en contra de su hijo, Nicolás Petro Burgos, y su hermano Juan Fernando, el cual tituló, el primer presidente de Colombia abiertamente izquierdista está envuelto en un escándalo. Cabe recordar que el reconocido medio internacional aseguró en aquel artículo que Nicolás Petro es deportado regional, aceptó los sobornos provenientes de un narcotraficante para la campaña electoral de 2022. Todo a cambio de favores políticos. Mochilas llenas de dinero en efectivo, condominios en el Caribe y 1.100 millones de pesos inexplicables, 281 mil dólares. Estos parecen detalles de una novela de John Le Carré, no material de documentos judiciales. Se lee en la nota.